El Fondo Nacional del Turismo FONTUR adjudicará el próximo 7 de mayo el proyecto con el cual se construirá la nueva etapa del Parque Turístico Ronda del Sinú en la margen occidental de la capital de Córdoba. Así fue confirmado por Germán Quintero Mendoza, secretario de Infraestructura Municipal, quien reafirmó que las obras tendrán un valor aproximado de 10 mil millones de pesos. Están en los últimos ajustes para que sea una realidad tanto el inicio de la ejecución como la estructuración de los procesos licitatorios que terminarán con muy buenos resultados para el desarrollo de estos proyectos. La nueva etapa de la Ronda del Sinú fue escogida por habitantes de la zona a través del programa La Gente Decide. Durante la firma de este importante convenio de este proyecto que se realizó hace dos meses, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacó que esto permitirá a la ciudadanía interactuar de mejor manera con la naturaleza y con el río Sinú.